A mi a diario me critican Porque salgo a parrandear Y es que donde suena una arpa ya me miran llegar Si no hay ambiente les digo por favor quiero cantar Y con mis golpes jocosos pongo a la gente a bailar Mi abuelo fue parrandero y mi padre sin ni hablar Y el amor por el folclor yo se los pude heredar Soy coplera de alto rango si toca contrapuntear Tengo una mente versátil a la hora de improvisar Y aunque fueron pocas veces que solía festivalear Vocalizando un joropo lo hago sin tartamudear En cualquier tono lo grito no me dejo amilanar Bailando balseo bonito no brinco al escubillar Y tengo una vaina buena que no me gusta tomar Una cosa es ser alegre otra cosa es ser vulgar Comparto con todo el público algo digno de admirar Y eso hace que me conozcan como un artista ejemplar ¡Suscríbete al canal! Parrandera siempre he sido nunca lo voy a negar Si en un baile sabanero me pudieron bautizar Mi primera comunión fue a la orilla de un palmar Y me calcé con cotizas cuando me fui a confirmar Yo aprendí a tocar bandola en mi primer año escolar En segundo las maracas las hacía cascabeliar En tercero con un cuatro me pude perfeccionar Y en cuarto y quinto los músicos me buscaban pa' grabar Todita la secundaria se la pude dedicar A las treinta y dos del arpa y sin dejar de estudiar Por eso no me preocupa si me quieren criticar De mi música llanera jamás me voy a alejar No dejaré de escucharla ni la voy a reemplazar Por los ritmos extranjeros ni música popular Al llano donde me pare lo voy a representar Poniendo su nombre en alto siempre en el primer lugar Y solo el día que me muera dejaré de parrandear